¿Quieres conocer una herramienta que te ayudará a incrementar tus ganancias desde tu celular? Te presentamos la aplicación Mi Negocio Natura, una herramienta fácil y práctica para dar seguimiento a tus ventas. El menú cuenta con accesos que te permitirán tener a la mano toda la información que necesitas. Consulta las fechas de tu ciclo para enterarte cuándo inicia y finaliza. Conoce cuántos días te quedan para potenciar tus ganancias. Consulta la revista y consultoría digital y compártela con tus amigos. Consultar en el stock de cualquier producto. Solo ingresa el código y la cantidad deseada. Es muy fácil y práctico. Ingresa tu pedido y consulta su ruta de entrega en todo momento. Filtra tus pedidos por estado. Ingresa a la plataforma de entrenamiento y obtén herramientas que te permitan incrementar tus ventas. Mantente en contacto con tu líder directo. Comunícate a través de los SMS o mensaje desde la aplicación o por WhatsApp. Infórmate sobre tu desarrollo y consulta los talleres que impartirá tu líder o DRB desde Mi Natura. Mantente al tanto de noticias exclusivas desde la pantalla de inicio y comparte contenido con tus clientes. Te invitamos a conocer todas las funcionalidades que tiene para facilitar tu actividad de consultoría y enamorar a más clientes.